Había una vez una princesita Ella era feliz en su jardín porque su mamá era la reina Y su padre era un gran rey Era amable A veces era feliz Pero otras veces era bien feroz Solo Dios era más poderoso Corpus Dei me nostre Jesus Cristo Amén Amén Do I have a little visitor? Those are lovely flowers Who are they for? For you, Your Grace Very kind Do you know what they are? Mistress Sarah says they're snowdrops Show me To the end of the day You should enjoy You should talk about Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La princesita era muy feliz porque su padre la amaba. Él estaba muy orgulloso de ella. ¡Pretier than you! ¡Pretier than you! ¡Pretier than me! ¡Stronger than me! ¡Pretier than me! Pero el rey estaba bravo porque no tenía un hijo. Él dijo que una niña no era suficiente. Que necesitaba un niño. Él dijo que era la culpa de la reina. Pero no lo era. Entonces el rey encontró otra reina. Pero ella no era una reina de verdad. Era una reina mala. El rey quería casarse con la reina mala. Pero el papá en Roma dijo que no. ¡Craboy! Y entonces el rey se puso bien bravo.